Y esta semana, algo que seguramente más de alguno le ha pasado, es el padecer de pie de atleta, o sea, los hongos. Recuerden que los hongos, pues, viene siendo la infección más frecuente del tejido más extenso del cuerpo humano, que viene siendo la piel. Y estos hongos, ¿qué es lo que van a causar en términos generales? Van a causar una lesión rojiza, va a haber una maceración, va a haber un mal olor y finalmente pudiera complicarse, ¿no? Porque donde se forman fisuras puede meterse una bacteria y complicarme un cuadro que es simple, que es de una dermatofitosis. Aquí los dermatofitos son los más frecuentes causantes del hongo y puede estar en la piel, puede estar en cualquier parte de la piel. Y hoy hablaremos en los pies. Y cuando hablamos de los pies, habría que dividir qué zonas son las que están más frecuentemente afectadas. Va a ser el talón, la planta, los bordes, rara vez el dorso de pie, un poquito la parte hacia arriba. Entonces, sería la tiña de los pies. Y cuando hablamos de tiña de los pies, vamos a dividir esta tiña de los pies en grupos. O sea, las tres más características clínicamente hablando. Una que es la tiña interdigital, o sea, entre los dedos. La otra que viene siendo la vesiculosa, esa que salen como pequeñas ampollitas que mucha gente le llama tengo ácido úrico. Y la tercera que viene siendo la hiperkeratósica. Entonces, les voy a ir mencionando. En cuanto a la primera, la interdigital. Como su nombre lo dice, vamos a tenerlo entre los dedos. ¿Cuáles son los dedos más frecuentes? Entre el tercero y cuarto y cuarto y quinto dedo del pie. Vamos a ver una lesión rojiza, luego va a formar como una escama, va a haber como un hoyejo finalmente. Y al final, entre los dedos, va a haber una fisura rojiza, ardorosa, dolorosa, que es lo que mencionábamos hace un rato. Puede complicarse si llega a entrar alguna bacteria. Esa sería la interdigital. Y la interdigital, como la mayoría de los que afectan la piel, va a estar afectados predominantemente por el tricofitum rubrum, puede ser el megatofites o podría ser el epidermofitum, etc. Esos son los más frecuentes dermatofitos que van a afectar, ya dije, los pies y los dedos. Entre los dedos, la interdigital. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues va a haber mucho escosor. A veces los que duermen en la maca empiezan a poner en la orilla de la maca, empiezan a rascarse. Y a eso habría que revisarse. Qué agradable es, aparentemente. Y cómo molesta y duele al final, ¿no? Sobre todo si la maca, bueno, pues está con un hilo no muy bueno. Si no es hilo, dos elefantes no funcionan. Yo creo que no va a aguantar porque se va a contaminar también del hongo. Del hongo. Entonces, hablando del otro tipo de hongo, pues tenemos el vesiculoso, el ovuloso. El vesiculoso vamos a ver pequeñas lesiones, como su nombre lo dice, vesículas, sobre todo en la planta, en el talón. Vamos a ver esas vesículas y esas vesículas, que son transparentes al principio, luego se vuelven blanquecinas y se rompen y van a dejar también como una pequeña escama, que se puede ir desprendiendo. Y es lo que vemos en los pies, normalmente va a dar en el talón, puede dar en la parte de la planta, puede dar en los bordes del pie. Es la vesiculosa y va a tener las mismas características, ¿no? Y va a dar los mismos síntomas. Va a hacer que haya comezón, ardor, molestias. Y es la que muchas veces, cuando estoy iniciando, que es vesículas pequeñas, le llamamos que es de ácido úrico. ¿Por qué le llamaban de ácido úrico? Bueno, porque si está, cuando llamaban a veces, y esto va a sonar a broma, pero los que tienen ya algunos ayeres no me permitirán mentir, que llamaban al niño en los pueblos, llamaban al niño para que orinara el pie del paciente. Y mejoraba, obviamente, lo ácido, pues va a combatir, de alguna manera va a beneficiar cuando tenemos este tipo de hongo. El otro y finalmente, el hiperkeratóxico, o sea, va a quedar grueso, sobre todo en la parte del talón. Aquellos talones que se ven fisurados, engrosados, que puede extenderse a la planta y a los bordes. Esta es la hiperkeratóxica y también puede presentar pequeños descamaciones y va a haber comezón, mal olor y una sensación muy desagradable. ¿En quiénes se presenta más frecuentemente? En los deportistas, los que no tienen higiene en los pies, hay que secarse muy bien los pies, hay que lavarse los pies, secárselos, cambiar dos veces los calcetines si es necesario, si sudamos mucho. Yo creo que eso es lo más importante que debemos hacer para la prevención. Finalmente, puede extenderse este hongo a aquellos que tienen onicofilia, o sea, son hongos que les gustan las uñas. Y podemos ver una variedad, la que viene siendo la superficial y lateral, o sea, vemos el borde libre de la uña y lateral, blanquecino. El otro que vienes viendo tu uña despulida, que es la superficial. La otra que viene estando de color negruzco, esta negruzco o de color morado. Y la que viene, que esta la vamos a encontrar en la parte más bien proximal, y proximal del dedo, o sea, prácticamente en la base. Y otra que puede destruir prácticamente toda la uña. Entonces, son las características más frecuentes cuando agarra la uña. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Secarse bien los pies, cambio de calzado, a veces asolear los calzados también, sobre todo los tenis. Y cuando vayamos a los lugares públicos, usar chancletas o algo que nos proteja y no esté en contacto con los baños públicos y con estas piscinas. Así que José Luis, aquí hemos dado un pequeño paseo por algo que es muy frecuente, lo han visto. Y se aplica a remedios caseros. Yo creo que mejor consultarlo con el médico para evitar complicaciones, pueden volverse celulitis, o sea, infecciones que agarren todo el pie. Así que queda mi comentario y ya les adelanté, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. Fitofotodermatosis, o sea, las lesiones de la piel y manchas causadas por plantas y por, muchas veces, muchas veces por las resinas de cualquier tipo de planta o los limones. Así que les espero, ya saben dónde, en chinto59.gmail.com. Si lo quieren, a través de mis redes sociales, Jacinto Herrera, y nos vemos el próximo jueves en novedades. Gracias, doctor, como cada lunes. Un placer.